Estuvimos charlando sobre el tema que hoy nos tiene más ocupados que es el comienzo de la medida de fuerza del sector docente a partir del 6 de agosto. La reunión tenía como objetivo principal analizar la situación a nivel nacional del resto de las universidades, ver las perspectivas, ver en qué se podía colaborar en el tema del reclamo, recordando que ya en esta semana tenemos un par de viajes de las autoridades a Comité Ejecutivo del CIN. Estamos intentando tener llegada por lo menos a algunos de los mecanismos con los cuales podemos favorecer la gestión. No tenemos respuesta hoy nosotros, ni la tiene el sindicato en referencia a alguna oferta viable. Se nos hace complejo como conducción de la universidad. Tenemos una cosa muy simple, estamos de acuerdo con el reclamo porque sabemos que no podemos llegar a mitad de año con una paritaria, con una propuesta que fue vergonzosa, que era lógico que no fuera aceptada y hoy no hay ningún viso de propuesta nueva. Lo que sí, nosotros insistimos mucho en que somos partidarios, como en algún momento se planteó en el 2001, cuando el ingeniero Cholaki presidía la universidad, que la universidad tiene que estar llena. Si nosotros queremos discutir, debatir, si queremos tomar medidas, si queremos amplificar las medidas, siempre nos parece mejor que esté llena. Entonces, bueno, una primera cosa es al final de esa primera semana de paro vamos a volver a reunirnos para analizar la situación, para analizar el contexto a nivel nacional, a ver si hubo alguna oferta y ver cuáles van a ser las medidas a seguir. Por último, Secretario mencionaba que desde la conducción se están generando algunos mecanismos, algunas gestiones. ¿Se está trabajando en un proyecto que se le ha presentado concretamente a Adriana Nazario? Sí, lo que estamos intentando es buscar, en esta situación de crisis compleja, buscar ayuda con financiamiento de proyectos que estamos, en cierta forma, atendiendo desde el propio presupuesto de la universidad. Lo hemos presentado a SPU y al Ministerio, pero no tuvimos respuesta, ni favorable ni no favorable, no tuvimos respuesta literalmente. Y un poco también por indicación en su momento de la Secretaría de Políticas Universitarias que nos dijo que hagan gestiones con sus legisladores provinciales para conseguir algún apoyo, aunque no es nuestra estrategia habitual. Estamos haciéndolo ahora con algunos de los legisladores. Este viernes viene Adriana Nazario. Le vamos a entregar el proyecto de la Universidad Barrial y se comprometió a llevarlo a Cámara de Diputados para buscar financiamiento y cada financiamiento que logremos para una actividad que estamos llevando adelante nos va a permitir descomprimir otra actividad que podemos poner en agenda. Así que, bueno, estamos trabajando sobre todos los mecanismos y todos los contactos que tengamos para estas cosas.